Y entonces amigos, vamos a repasar... Disculpame Alina, disculpame que... Estaba charlando con Hamilton. Sí, te invito a... A ver los goles, yo pensé que venían de uno, vamos, todos los goles de esta antepenúltima fecha del fútbol argentino. Arrancamos con Lanús, que ganó 2 a 0 a Gimnasia, con goles de Romero en primera instancia. Qué lindo pase. Aquí la empieza Romero y la termina Romero. Lanús, que se recupera de sus dos últimas derrotas. Había recibido 7 goles en dos partidas. Exacto, y que está luchando otra vez por el campeonato. Lanús está a dos puntos del líder, que es Racing. A Lanús le queda Boca y le queda Nuz. Ojo con Lanús si se llegara a producir el triple empate. Ahora lo vamos a contar, no es un detalle menor. Acá viene el segundo gol, Ayala desde lejos, una defectuosa reacción de Monetti. 2 a 0, define el partido y consigue revertir la mala racha. Aclaremos, porque en caso de haber un triple empate, Racing, River, Lanús, Lanús sale campeón. Ahora vamos a explicar bien, para no confundir a la gente, cuando venimos, así no nos perdemos los goles. Lo define, no, no, pero el paño lo define cómo le fue entre ellos. Exactamente. Banfield-Quilmes, ganó Banfield 3 a 1, Marion. Comenzó ganando Quilmes con un gol de Sifo, ni bien comenzado el partido. Era un partido en los dos, los dos están necesitando puntos, porque los dos necesitan sumar. Tiene un gol de descenso. Acá Tito Noir, empata para Banfield. Viste bien Cuatrochi, no le prestamos atención, pero tiene percha Cuatrochi. Viste la campeona que tenía, linda. Vos estás en esos detalles, Nacho. Cómo lo respaldan a Almeida, a los jugadores de Banfield. Acá lo tenemos a Servio de penal, a pedido de Erbiti, según comentó en la apertura de fútbol permitido. Sí, y de nuestra hincha fanática. Martita, beso, Marta. Perfecto, que no le tenía fe a Servio. Es resistido Servio en Banfield. Ha tenido muy buenas actuaciones y otras no tan buenas. Mande saludos a la gente que nos está viendo en Máximo Paz, al sur de Santa Fe. El tercero de Banfield, ahí está Lin Yard y todas las atrapas. Jonathan Requena. Jonathan Requena, el 3-1 para Banfield. Necesitaba este triunfo Banfield para consolidar su idea de juego. Banfield está bastante bien en lo que hace a juego, bastante mal en lo que hace a resultados. Sí. Bueno, lo decía Almeida, ¿no? Tal vez injustamente, ¿no? Lo decía Almeida, que las ideas se respaldan con los resultados, lamentablemente. Parecía que había conseguido bausa el equipo la semana pasada. Este sábado desapareció nuevamente. Albertengo, en primera instancia, consigue la apertura para Rafaela. Rafaela, que venía a quedar afuera en la Copa Argentina. Así es, San Lorenzo jugó mal. Nuevamente Albertengo, ante la salida de Torrico, define 2 a 0. San Lorenzo jugó con el mismo dibujo táctico de la semana pasada. Cuando goleó a Belgrano, le fue bastante mal. Olimpo Rosario Central. Este es Martínez que le pega defectuosamente, pero con buena dirección. Le entra mordido. Tercero o cuarto gol de Martínez en el campeonato, el marcador de punta. Sí señor, los pibes de Central Acevedo no es uno de los pibes precisamente, pero le empataron, salieron de perdedores allá en Bahía Blanca. Y el cachetazo que recibió Vélez, ¿no? Vélez contra Godoy Cruz. Ayubi. Fue un sufrimiento para Vélez, pudo haber sido peor. Lo que es lo que es, ojo Racing, ojo Racing con Godoy Cruz, que es un equipo que ataca, que ataca, que nunca se da por vencido, que puede ir perdiendo 2 a 0. Y te lo da vuelta, es un equipo que siempre ha hecho muy buenos partidos y que terminaron con muchos goles. 4 a 3, 3 a 3, 4 a 1. Desde la llegada de Oldrá, no perdió Godoy Cruz. No perdió Godoy Cruz. Dos ganados, uno empatado. Casi calcado, nuevamente a Juví, el 2 a 0. Los pelados vamos a dominar el mundo, Oldrá y yo primeros. Prato, Prato y toda la dignidad de Prato para sostener a Vélez, 2 a 1, descuenta Vélez. Y cuando parecía que Vélez podía acercarse más en el marcador, Cosaro consigue el 3 a 1. Y Tito Ramírez liquida el partido. Para el 4 a 1. Este es el rival de la última fecha de Racing. Belgrano-Tigre. Belgrano, comenzaba bien ante Tigre con un gol de Celarayán. Y este es el último rival de Independiente. Belgrano. En Córdoba, sí señor. Pero Tigre... Nosotros estamos, sí, lo daría vuelta en la segunda parte. Nosotros estamos especulando, en todo caso, un triple empate que no incluye al rojo. No, 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 no. No, no, estamos hablando de Lanús, River y Racing. Está a 5, no Independiente. Bertolo. El de las flautas. Y Rincón. Ah, no, otra vez no. Otra vez no, por favor. No volvamos a esos temas. No volvamos a lo mismo. No volvamos a las canciones infantiles. Hacemos rápido una pausa y después hacemos un poco de matemáticas. Jugamos entre todos a ver cómo se puede definir el campeonato. Presta atención, sabías que el cuidado del medio ambiente y el ahorro de energía son dos temas de los cuales todos debemos ocuparnos. Con las lámparas de bajo consumo y las pilas Dinora, no solo contribuimos con nuestra economía familiar, sino también con la salud del planeta. Por eso, al momento de decidir, elegí Dinora. Dinora, la marapila, energía y luz a tu vida. Dinora, la marapila, energía. Es más, te quiere a ti, como tú.